¿A qué le suena la palabra janguear? ¿Janguear? Janguear Perreo duro Perreo mal Vamos a hablar de esta canción Es del señor Pipe Bueno Y es una de las canciones Que más se ha escuchado en YouTube Este año Pipe Bueno es un buen cantante Pero más se ha escuchado en YouTube ¿En qué región? ¿En Colombia? En Colombia No sé si en otros lados Pero en Colombia Ha sonado bastante Y no sé si para los que no conozcan a Pipe Bueno Pues es un cantante joven De música popular Que ese fue su plus ¿No? Como tratar de modernizar un toque La música popular O volverlo gomelo un poquito De gomelizar Si porque se dice Vamos a un concierto de música Vamos a un concierto de música popular Y si es ñera la niña Ay que rico Amo Gratis Pero ahora ¿Cuál concierto de música popular es pago? Pago El jumbo concierto Se paga con chocolatinas Con etiqueta de chocolatina ayer Así de rankeada está la música popular Es algo bonito ¿no? Que hace la música popular En ese caso esa canción Cupido folló Dijo Ibra Cupido folló Cupido folló Sí, solo con cambiarle una letra a la canción Ya sería un hit Cupido folló Cupido Cupido Entonces la pregunta trascendental Que se plantea en esta canción Pipe Bueno es ¿Por qué tenías que fallar? ¿Quién falló? Cupido Ese es el nombre de la canción Porque tenías que follar ¿Por qué tenías que follar? Cuando más necesitaba de tu amor Cuando todo me salía mal O sea, venía en una racha la higüeputa este man ¿Pipe Bueno? ¿Pipe Bueno nunca? La letra La letra, sí, sí, sí Porque yo Ahorita está follando chimpos Es más Está follando un hit Es más Es que esto no lo has Porque si Cupido falló Mato Alegal Ale ¡Cámaro! Pagamos el hit ¿Por qué chimpado sigue? Tú hiciste lo que es E-R Y-Yea O-O-O-O Y contigo me siento V-E-E-E E-I-E-U-O-O O sea, estoy disputando A la frase gramática Es que tienen un problema Con las vocales de estos piros Como que les dieron mucho palo Aprendiéndose las vocales Porque las repiten Todo el tiempo No, pero es que realmente para ellos esto es un recurso porque con el vocoder hacen lo que se les da la gana de que suene armónico ¿Qué es vocoder? Vocoder y el autotune Que hacen que ellos canten una mierda pero no meten dentro de una tonalidad y ya encaja El autotune le arregla la voz Sí ¿Cómo se diría en francés vocoder? ¿Vocoder? ¿Y si una mujer es calladita para el sexo se atrevía? En ese momento Cel sintió el verdadero terror Barto, ¿pókale qué hago? Imposible el celibato sin ti ne mato y de tu cuerpo soy un tecato ¿Qué es un tecato? La esposa de la cerveza tecato Uy, eso no es el chavo Uy, el Juanito haciendo ese tipo de chor Con ese chiste fue que pasó a la nacional Con ese chiste fue que pasó a la nacional, Juan. Escena 1, Dulce Pecado de Jessy Uribe. Música. Ahora sí, a escuchar lo propio. Ahora todos callados. Hay algo que yo no entiendo de esa música y por qué esa guitarrita le hacía a uno sentir el sabor, el punteo. ¿Qué hace que el punteo le da a uno ganas de tomar? Eso huele a guaro. Pero es que yo me imagino a un viejito tocando esa guitarrita y encontraste a Antonio Banderas tocando chimba. No, usted no es que... Antonio Banderas tocando con Jessy Uribe. Y matando manes a la vez. Y si suena, suena, le hace tupo. O sea, usted... Sí, sí, sí. ¿Suena eso? O sea, hace... Ese punteo parece como que le están hacer rascando las huevas. Como haciéndole hacer las huevas. O sea, como... Y no, espere, faltó algo importante. El nombre. Dulce Pecado. Dulce Pecado suena como a postre de la octava azul después de comer pescado. Dulce Pecado suena... Dulce Pecado. Y una mojarra con colgada. Le tiran menta después de comerse ese bocacho. Dulce Pecado. Dulce Pecado. No se vea. No se vea. Vamos con la retrina. Escena 3, secreto, toma 1. Amigos, entonces Anuel y Karol G. Anuel. Anuel. Empecemos por Anuel. Anuel es como... Se me llama Rafael. Yo tengo un nombre de culo, Manuel. Anuel me suena a Anies. En el fondo ayer en el colegio. No, no, no. Anuel, se acabaron votando poquitico en el colegio. No, yo creo que el papá era boquete y le quería poner para el marido. Manuel. ¿Cómo se llamó su hijo? Nadie lo entendió. Anuel. 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 Ok, Anuel. Y el mariputa. Oh, Anuel. Anuel. Anuel es como el Ibrahim del reggaetón. Es un man grande, se ve viejo, pero es un pelado. Hace 96 años. Como si ustedes me estuvieran haciendo una especie de... Ya me hizo en la cárcel y salió a ser reggaetón. ¿Salió a ser reggaetón? No, se fue a formar como músico en la cárcel. Claro, él se reavivinó en la cárcel. Se fue a hacer una mejor academia de reggaetón. Si ustedes no saben. En el semestre uno aprende a decir... Nebesita. Patio uno, reivindica. ¿Tengo una pregunta? ¿A qué le suena la palabra janguear? Sistematización, computación, un término que va hacia... Oye, entonces... Ok. Digo este nombre y diga la primera palabra que delinea en su cabeza. Dios me des días. Coca. Dios me des días. Asesinato. Feminicidio. Checho, Checho. Checho se va a poner una cintica rosada aquí. Esta sale con un pañolete verde. Bailando. Bailando por esas quematorias. Oiga, pero... Este programa también lloven mujeres. O sea... Producción. Unas toallas higiénicas para Checho, pues. Porque le llegó la menstruación. Entonces, repite. Y por eso la plata que cae en mis manos. La gasto. Escuchen esto, por favor. Miren, miren, miren. Yo tengo dudas. O sea, no me es claro desde todo punto de vista el argumento de que si la vida fuera estable, como no es estable el gasto, no entienden. Claro. O sea, es una parábola de la existencia. Es una parábola. Esta 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 es una parábola. No, no. Agastemos. Porque estamos en la hipeputa. Esa es la filosofía de mujeres. El man era un vividor. No, del colombiano, mamá. El man era un vividor. Del colombiano. No, un economista. Él habla de la estabilidad de la vida, no de la plata. El man la plata... Al más le vale verga. Atención a esto. Hay un economista de la nacional entre nosotros. El man no estaba preguntándole a la mamá qué comportamiento de la divisa, o sea, el mercado o algo. La coca subió. No, marica. No, marica. El man estaba... La bolsa de Nueva York. El propero era la bolsa de Perico. No, marica. Es la bolsa de Perico en Nueva York. El porrojo. El porrojo. La bolsa de Perico. Subió. El propero se mantiene esta vez. Pero es que si lo analizamos con Diomedes, la herencia de ese man era un... ¿Quién tenía? No, tenía de todo, pero ese mierdero de hijos le hiciera eso en guerra mundial. ¿Cuántos hijos tenía en Nueva York? Cinco hijos. Cinco hijos. Cinco hijos. Tenía tantos hijos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Reconocados fueron como siete, pero dicen... Veintiocho. Veintiocho hijos. Veintiocho hijos. Veintiocho hijos. De manera de bolear Teripada. De bolear Chirila. De bolear... Sí. De bolear Ciclope. De chunchulla. De... Ya sé Juan, ya dice cualquier cosa ¿Qué forma de disparar? Cauta Traversa de carne Cauta Dulce de carne Ojoe de Cauta Salada De carne Saxo Tenor de carne Tambora de carne ¿Qué forma de dar bala con el 38 pecho de carne? ¿Qué? De carne De carne Me encanta que todos le hablamos a este micrófono De carne Y el que importa es ese De carne Al micrófono de carne Y si es vegana de carne De carne De carne ¿Qué? 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 Me atrapó tu hechizo Me atrapó tu hechizo La confirma que la nena espitoniza Calzón, calzón Sí, como de jugadura de calzón Básicamente aquí me emputa porque Me atrapó tu hechizo Es una manera bonita de decir Qué rico en culé Sí, sí Sí, claro Andrés, no podemos poner Qué rico en culé Ok, me atrapó tu hechizo No sé, me atrapó tu hechizo Tu conocimiento No Básicamente es eso Me atrapó tu Me encoñé Palabra castiza Sí, sí Me encoñé Me atrapó tu hechizo Es el encoñé no cuadra con la métrica No, como sería la que yo subestime tus besos Me atrapó tu encoñé O me encoñé Por jugar con tu fuego Mamá esa canción Y solo lleva 20 segundos Tu fuego le hace tu vagina No, arranca El fuego, bueno, otra vez Por jugar tanto con fuego Quemé el corazón O sea, tiramos tanto que Que se le peló Terminó Se le peló el prepucio El prepucio Alias el corazón Alias el corazón Tiene el prepucio irritado Si usted Va Si a usted le sale un prurito En el glande Es porque escucha a Andrés Venga Marica Esa canción no está sonando ¿Cuál es? Eso es de Maná Uy, ese grupo no pasa de moda Porque son de a la banda de mujeres Ajá A la banda de una sección Maná A mí ese grupo no pasa de moda Yo me acuerdo mucho de Maná Es porque Eran la banda sonora De pieza a cabeza ¿No era? Estas de colegio Tenían esa canción Sí, pero no esta canción No, era la otra Pero de pieza a cabeza Es que en ese entonces Como no existía el reggaetón Esto era lo más movido Que había Sí Pero eso Odio a Maná Esa es la idea Odio a Maná Se llama esa sección Patrocinaba por eso Comedante de cabecera Gonzalo Valderrama Me ofende que lo consideren rock Oye mi amor Oye mi amor Bueno, pero hay canciones de rock ¿Qué canción de rock empieza? Muchas canciones tienen nombres similares En inglés O no No sé Sí Sí Muchas Sí Claro La otra Sí Así es tu jeven Así es tu jeven Claro Esa Así es tu jeven Así es Así es tu jeven Así es Así es Así es tu jeven Viste que es canciones en inglés Para San Antonio Uy, yo sí Este más me puede ir traduciendo Aunque yo me sé un poquito La letra de California en español ¿Cómo dice? Se acelera tu pulso Fuerte respiración En el cuarto cuatro paredes Tú y yo Eso Pero porque La está cantando como versión música popular Lo que pasa es que no canto La estoy cantando en inglés Es como si la cantara Giovanni Ayala Sí Sí Es la versión Hotel California Pero cantada por Y de Angie también No es traduce la letra Traduce la letra Dicen aquí Que no hay platica en el bolsillo Que no tenemos plata en el bolsillo Y que vamos a caminar por la carretera Y tal Sí Muy ese Franco de otrora Uy, de The Bangles The Bangles Una canción que se llama Eternal Flame Eternal Flame La llama Eternal Eternal Flame Morden Wars Morden Wars Más que palabras Morden Morden Wars Morden 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 War Postmorden Postmorden Finalmente se logra Se logra Me gusta Eso ya Ya está grabando No podemos sentarnos Y la canción No nos corremos de la tapa ni mierda Porque no desfocamos todo Porque, o sea, no se quiere correr No, 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 yo voy a hacer esto así Ah, sí, se lo puede hacer Yo tampoco Eso sí se fue Ey, va Tampoco Y ahorita la cámara Todas no pasa Así enfocada Como si Estaba así Todo milimétrico No, pues El milimétrico era Para el enfoque Porque es que Se pone A veces Uno cree que está enfocado Y se genera Un poco de ruido O sea, es ¡Gracias!